Yo soy cusqueñita, rosita bonita ¡Qué bonita! Yo soy cusqueñita, rosita bonita ¡Chiquitita! Dulce caramelo Ay, tonto este Cansa o había sido trabajar en triciculo Más allá, chiquito, cuidado, ¿qué te va a empezar hoy? Más allá, chiquito, ¿qué te va a empezar hoy? Más allá, chiquito, ¿qué te va a empezar hoy? Listo Seguire manejando, pese Ay, los gobiernos dicen, vamos a poner a trabajar al perro Felizmente voy a comprar mi triciculo El triciculo me está poniendo a trabajar a mí Ay, sudor, ¿eh? Ya no creo más en políticos Que es inónimo de portería ¿Para qué creer en unos cuantos? Si esos cuantos representan para su edad Acá está tu mocho ¿Vas a ver? Suficiente como tragará Sus promesas que salven a mierda ¡Ay! ¡Ay, cholo! ¿Para qué me enojes? ¡Mamela, mi nena, chate! ¡Va a ir! ¡Oye, qué más tienes ahí! ¡Tu rostro! ¡Mamela, perra! ¡Mamela, perra! ¡Mamela, perra! ¡Mamela, perra! Vamos, Ramírez! ¡Mamela, perra! ¡Ben,razó el avión! ¡Vamos, verdad! ¡Mira, vengan! ¡Fabamba, vengan! ¡That se peoran, vengan! ¡Que pido, vera! ¡No, me lo vi enojes! ¿Como lo JUSTIN翔 mention? ¡Mirrah, mira! ¡Mira, mira hoy! ¡Mira lo que haces hoy! ¡Mirrah, lo UI! ¡Mirrah, gel destraillato ahí! ¡Custä� a Macht! ¡Mir花, Dios te es! ¡EH! ¡Family! ¡Oye, pegués, ¡Mira! ¡Mira yo sedriveré! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Crees que la señora? Claro, te voy a llamar, pero... Vas a ver, ¿no? ¿Vas a ver? ¿Con mi marido te vas a encontrar? Con mi mujer también te vas a encontrar... ¡Vas a ver, borracho! ¿Vas a ver? ¿Haz rastros que me vas a dar a mi marido, ahora? Mira, ¿cómo estás? Para eso me habías soñado, pues... Gato ningro. Pero me hizo yo en la mañaneta. Tú también para que me hablas hoy. ¡Ajá! ¿Qué pensabas? Aquí estamos. Hola, Cholita. ¿Qué tal, Renesina? Cholita. Buenos días. ¿Hasta las mujeres ahora trabajan así? Sí, pues, papá, mamá, en general, después tienen que trabajar acá, Cholita. Listo, Cholita. Voy a viajar. ¿Qué, Cholita? ¿Por qué no pones tu maletín? No, no, acá no, Chola. No voy ni viajar, acá hay cosas muy importantes, Chola. Listo. Ahora te tomo mucho peso, hostia. Claro, que Chola. Tengo que pesar bastante, porque yo soy un partido que gana mucho dinero. ¡Allá vamos! ¡Muna magia! ¡Ven, amor! Listo, cholita. Tío, tío, una ayudadita, pepío. Por favor, siente señor, una manito, pez. Una manito, tío, jala, jala. Jala, jala. Cuidado que lo pisa el tío, ah. Despacio nomás. Jala, pepío, parece que no has comido usted. Jala, pepío. Jala, pepío, yo no puedo. Jala, este señor. Yo no puedo bajar porque yo sabe que yo pago, pep. Jala, pepío, tío. No se puede. Ya, ya me has hecho nada. De atrás, tío, de atrás, de atrás, que jale el tío. Una empujadita, otra, tío. No se puede. ¡Pero, esa, allá, ve! Pobadita, está caro con la ave. Una empujadita. Papá, empújamelo a mis tres cipos. Cuidado, a mí me vas a empujar. Ay, está este gordo, tío. Seguro ha comido harto pan este gordito, eh. Tío, tío. No, qué lucho que acabas de ahora. No, 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 no. Sí, no, no, no. Ya están lijos para mí, por acá contra, vamos a tirar rápido nomás. Cuidado, chola, estamos tolerancia cero, yo no sé. ¡Aquí está! ¡Me la vas a atropellar! ¡Salve! Ya está de luto, vas a morir de luto. No, no te vas a morir. Acá no va a caer paradero, chola. Estamos llegando, chola. Párate, párate. Llevamos, llevamos. Un ratito. Ya. En ese combi voy a viajar, en ese combi voy a viajar. En ese blanco. En ese blanco. Un ratito, señor. Ya llévalo mi... Mi maletín, mi maletín, llévalo por allá. Papacito. Hay que ser amable para tener más clientela. Todos los pesiteros ayudan, chola. Un ratito. Se lo voy a llevar allá. ¡Ya está ya! ¡Ay, metré ese club! ¡Ay, señora, va a haber comér-tricicola! ¡No, se suena nada! ¡Tricicola! ¡Maldito, desgraciado rattero! Tanto sangre me he hecho para convertirse en cola Maldito ratero Mantenido por el pueblo Miles de lágrimas Maldito ¿Qué cosa habrá acá este malte? Papeles nomás Puro papel nomás y está todo maletín Tonquerías ahí me digas Ay me han engañado Ese malde torratero Maletín también me ha dejado un puro papel Es lo he botado Ni para que me servan esas cosas Ahora seguiré trabajando pues Para mantener a mis hijos Tengo trece hijos todavía Que mantener Con tragar sus promesas Descansar de la mierda Son capaces de negar Un saludo que no Sus promesas Quisiera yo Poder cambiar esta realidad Yo 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 ¿Qué hora? Yo yo yo